Si estáis intentando ahorrar el maquillaje no veáis este vídeo y sobre todo no sigáis a las marcas de maquillaje por su Instagram porque yo caigo. Hola a todos que tal y bienvenidos nuevamente al canal hoy tenemos un look que técnicamente es una primera impresión y no es una primera impresión pero os voy a explicar por qué. Ayer grabé este mismo vídeo así que esta es la segunda vez que hago este vídeo pero bueno como no y mal que por bien no venga voy a hacer prácticamente lo mismo con lo bueno que tiene haber perdido uno de los clips y es que ayer estuve el maquillaje puesto todo el día y así os puedo dar también una impresión de cuánto duran estos productos y merecen la pena si se parchean a lo largo del día en fin un montón de datos más que gracias haber perdido un clip os voy a dar hoy. Bueno la marca TECNIC ya la conocía por una paleta que tengo la verdad que siempre veía su cosa en primor y no me atrevía a comprar mucho pero bueno últimamente dicen que ha mejorado muchísimo la calidad de sus sombras de sus productos y como decía en la intro si no queréis gastar el maquillaje no sigáis a las marcas por Instagram porque me crearon una ansiedad increíble con esta paleta de aquí ya había visto muchas de este formato en primor pero esta en concreto o no la había visto o no había visto un swatch que creo que es lo que realmente me ha pasado en su página de Instagram pusieron un montón de swatch de esta paleta y me enamoró se llama Profinis es de la gama Profinis y esta en concreto es la hidden tweezers y es preciosa son todo tonos rosados lleva una combinación de mate y shimmer precioso o metalizado precioso y bueno ya os hice ya un look pero voy a volver a repetir el mismo look que hice ayer y bueno como impresión al final pues las dejo para el final porque bueno lo importante es que primero sé que estáis deseando veáis los swatch y por eso os dejo el clip de vídeo por aquí ¡Suscríbete al canal! Una vez que habéis visto cómo pigmentan estas sombras en la mano vamos a ver qué tal funcionan en el párpado y voy a hacer un look muy sencillo que podamos hacer rápidamente simplemente para que veáis cómo funcionan las sombras como decía en el párpado y con el pincel como veis tiene una gama muy acertada de tonos a mí me parece que está perfectamente cuidada y seleccionada y bueno vamos a comenzar ahora mismo por este tono de aquí que es el tono 09 es un tono vainilla y lo voy a aplicar en todo el párpado para sellar el corrector que ya he puesto voy a coger un espejo y me lo voy a poner por aquí porque no lleva espejo un dato más de la paleta y bueno lo primero que os tengo que decir es que las sombras son casi todas bastante polvorientas sobre todo las mate así que nada tened cuidadito de sacudir el pincel o por lo menos si veis que no queréis sacudir el pincel o que no tenéis técnico con esto maquillaros primero el ojo voy a comenzar marcando la transición con el tono 10 no es un tono totalmente mate tiene un poquito de satinado pero bueno me gusta para empezar a dar un poquito de color gradual en esa zona a continuación con el mismo pincel voy a coger el tono 08 que es este rosa baby de aquí y con este vamos a empezar ya a marcar la transición a darle un poquito más de oscuridad lo primero que me ha llamado la atención de esta sombra es que se difuminan súper bien son como un polvo muy finito que con el pincel se difumina perfectamente prácticamente no hace falta trabajarlo y por lo menos con este tono 08 como veis es prácticamente ponerlo y ya se queda difuminado totalmente así que me parece que tiene muy buena calidad esta sombra voy a coger un poco del tono 07 que es este chocolate un poquito cálido y lo voy a aplicar en la uve externa muy difuminado con un pincel un poquito más pequeño también de difuminar voy a coger el tono 15 que es este tono borgoña de aquí voy a coger muy poquito y luego voy a concentrar un poquito más en lo externo pero solamente en este en el tercio exterior por aquí a continuación con un pincel de aplicar de lengua de gato voy a coger el 14 que tiene brillito ya os digo que cuando quitáis la primera capa no tiene tanta purpurina como parece que tenga pero sí que se queda metalizada y se queda muy bonita ahora vais a ver voy a aplicar un poquito con el dedo para que veáis la diferencia con el dedo siempre las sombras metalizadas o satinadas cogen un poquito más de pigmentación así que a mí me gusta más trabajarla con los dedos voy a coger un poquito de base de maquillaje o de corrector lo que queráis y lo voy a poner en esta zona solamente para limpiar como un tercio o medio párpado es como un cut crease pero solamente en esta zona y justo encima voy a aplicar para mí la sombra favorita de esta paleta y por la que realmente compré esta paleta que es la 05 que es este rosa dorado o rose gold súper luminoso y súper bonita es como un tornasol entre dorado y rosa y me parece espectacular y lo voy a poner sin sellar el párpado por todo lo que hemos cubierto con el corrector o con la base de maquillaje esta paleta trae un pincel que la verdad está bastante bien por un lado es difuminador y por el otro así como granito de aplicar y voy a difuminar estos dos tonos con el pincel limpio para que no se vea mucho corte y de color voy a bajar un poquito del 14 para integrarlo bien y por último con el tono 08 voy a limpiar la parte de arriba para integrar bien todos los tonos y con esto estaría la parte superior lista para la parte inferior voy a utilizar el pincel que trae la paleta en el lado así chatito y voy a coger el tono 015 para la parte exterior voy a curacer un poquito con el tono 16 que tiene también un poquito de brillito pero lo voy a poner solamente por esta zona y muy difuminado volvemos al tono 05 que ya se me está borrando hasta el número de utilizarlo para ponerlo en la parte más interior con un pincel tipo lápiz cojo el 08 y lo voy a aplicar justo debajo para integrar un poco estos dos tonos y que no se vea ahí un corte muy brusco entre el color de nuestra piel y los rosas y como esta paleta no trae ningún tono así tipo iluminador quizás el más clarito que traiga en dorado sea de estos dos y este no me parece muy luminoso voy a coger un iluminador normal y lo voy a poner en el lagrimal este que por ejemplo es más rosadito y lo voy a poner por aquí me voy a poner un poquito aquí en el arco de las cejas pero es más difuminado bueno este sería el resultado con la sombra ahora vamos a pasar a delinear porque siempre que utilizamos colores rosas o morados parece que nos trajo a estar un poco raro y nos piden a grito el delineado pero bueno esta paleta la pedí en I love maquillaje es una página online yo nunca había comprado en ella pero como esta paleta estaba agotada en todo sitio desde hacía mucho tiempo fue la única que lo encontré y dije bueno pues me voy a pedir a ver qué tal y bueno la verdad que el pedido muy bien pero ya aproveché para pedir un par de cositas más de la marca y pedí estas dos cositas como habéis visto en la portada lo primero es un delineador líquido se llama skinny liner y me encantó porque tenía acabado mate decían que tenía muy buena cobertura y sobre todo el pincel mirad que finito es así que creo ya os digo porque ya este vídeo lo he grabado dos veces que va a ser muy preciso y que va a ser muy fácil delinearse con él y por otro lado pedí este labial que es en el tono dream lover de los color max tienen acabado mate ya es un tono así entre rojo marrón empolvado muy bonito y los vamos a utilizar los dos para completar este maquillaje primero voy a delinear la línea del agua con un lápiz normal y en la parte superior utilizar el delineador skinny de technique como habéis podido ver el delineador es muy preciso te deja hacer trazos muy finitos y agrandando tu línea hasta que consiga el acabado que quiera así que me ha encantado y también es muy pigmentado y tiene un acabado no excesivamente mate pero sí tirando el mate que la verdad que me gusta mucho y ahora hablaré de la duración voy a pasar a poner máscara de pestañas y hacer los labios y por último pasamos al labial que no voy a utilizar ningún tipo de delineador para ver la precisión que tiene el mismo packaging tiene un olor como a fruta y bueno como podéis ver el labial tiene un acabado mate súper bonito es cremoso lógicamente un poquito más seco que los labiales normales por el acabado mate pero tiene muy buena pigmentación cubre muy bien el labio y la verdad que me gusta tanto el color como el acabado que deja y bueno si tenemos ahora que hablar de duración y calidad de los productos tengo que decir que tanto las sombras como el delineador líquido aguantaron perfectamente hasta la noche sin ningún tipo de retoque y el labial la verdad que para ser de estos formatos barra dura muchísimo lógicamente si comes sobre todo tienes que volver a aplicarlo pero me gusta porque se va de una forma muy gradual no pasa como con los labiales líquidos y bueno la verdad que me ha gustado mucho esta fórmula y es súper económica en esta página estaba a menos de un euro y en primor yo lo he visto un euro así que voy a por ello porque merece mucho la pena y tiene una gama de colores muy bonita así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado no sé si soy fan de esta marca si tenéis algo más si es así dejádmelo en los comentarios yo sin duda voy a seguir comprando cosas porque ya me sorprendió la paleta de sombras que tenía y esta me ha encantado también los demás productos así que ya haré haul con esta marca más adelante bueno chicos si ha gustado este vídeo como siempre dejadme un like ponedme en los comentarios si os ha gustado este look y nos vemos en el próximo vídeo gracias por verme chao y